Y los personales de patrulla estaban haciendo las verificaciones correspondientes sobre la ruta internacional, el lugar mencionado era precedentemente donde se les solicitó las documentaciones referentes a los que estaban reportando y también del vehículo también del conductor el conductor presentó todas las documentaciones del vehículo también sus documentaciones personales no así no pudo justificar las mercaderías que aparentemente contenía dicho rodado y no sabríamos decirle todavía aparentemente de mercadería varias según manifestaciones del que estaba a cargo del vehículo entonces al ser consultado de la documentación de verdad de dicha mercadería manifestó no poseer al momento de ser verificado 12 motivos por el cual se comunicó ellos vía telefónica inmediatamente con el agente fiscal de turno con la doctora abogada Reinalda Díaz quien dispuso que el camión y el conductor se ha trasladado hasta la base de la comisaría posterior al procedimiento de rigor que se ha liberado el conductor y que se presente en el transcurso de esta mañana ante el ministerio público acá en esta comisaría con la documentación en que se precisa o si no se presenta con la documentación de que se presente y que se haga el trabajo correspondiente la apertura de la verificación de los de la mercadería que está dentro de dicho vehículo es un camión que tiene la carrocería tipo furgón todo cerrado entonces está lacrado en estos momentos y seguramente en el transcurso del día van a ser se van a personar los personales del ministerio público o si es que ordenan que se lleve hasta la base del ministerio público seguramente van a ser trasladados y pagos exterior para la apertura y verificación de dicho vehículo para ver la veracidad que mercadería que es lo que contiene adentro de dicho rodado es lo que se les da en cuenta y verificar el cambio de que es lo que se han convertido en el transcurso del ministerio público y verificar el cambio de que es lo que se han convertido en el transcurso del